¡Hola! ¡Hola! ¡Adelante, águilaparda! ¡Au! ¡Olé! ¡Atax! ¡Finde! ¡Hola! ¡Adelante, águilaparda! ¡Finde! 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 ¡Chao! ¡Y eso no es todo! ¡Por hoy! ¡Hola! ¡A sus órdenes! ¡Oh, no! ¡Come on, then! ¡Alro, ahí se! ¡Finde ya! ¡Te arrepentidas! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Uy! 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 ¡Espera y verás! ¡Hola! ¡A sus órdenes! ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡A sus órdenes! ¡Ay, calado! ¡Y eso no es todo! ¡Caolica! ¡Olé! ¡Hemos ganado! ¡Hola! ¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! ¡Adelante aguilaparda! ¡Adelante aguilaparda! ¡Y eso no es todo! ¡Hola! ¡Holy jeez! ¡Hola! ¡A sus órdenes! ¡Let's be mature about this! ¡Te arrepentirás! ¡Hola! ¡A sus órdenes! 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 ¡Sus órdenes! Take this little ball of green cheese. Oh no! Use chevron while you have the chance. Vete! Hola! Ya vale! Hola! A sus órdenes! Do it! Affirmative! Ai! He almacenado! Ola! ¡A sus órdenes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Volá! ¡Taprisa! ¡Ahhh! ¡Jumbo! 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 ¡Vete! ¡Hola! ¡Adelante, aguilaparda! ¡Jumbo! ¡Alganta! ¡Jumbo! ¡Fenómeno! ¡No! ¡Bueno, mi lord! ¡No! ¡Gather up! ¡No! ¡Fred! ¡Fred! ¡Bien! ¡Hola! ¡A sus órdenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Te arrepentirás! ¡Hola! ¡A sus órdenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y eso no es todo! ¡Ay! ¡Hola! 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 ¡A sus órdenes! ¡Hola! ¡Ahí! ¡Hasta la vista! ¿Am I to believe this? ¡Hola! ¡Adelante, Aguilaparda! ¡Hop! 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 ¿Estás loco? ¡Hola! ¡Hop! 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 ¡Hop ¡Suscríbete al canal!